¡Ah! Esperemos que venga mucha gente a vernos, esperamos al público que está entusiasmado y... ...creo que esto va a ser la bomba. Esperamos no terminar el lunes en el juzgado. Espero que en los juzgados no sea mañana. Espero que no nos tiren nada que nos haga daño. Yo es que no espero nada así y seguro que va mejor. Yo espero menos que este aún. Yo me hice músico para no bailar. Sí, que va a haber un poquito de todo. Vamos a pasarlo muy bien y esperemos que el público también. Sí, sí, es humor local. O sea, va a haber cosas del pueblo que de hecho... ...a gente de fuera haya que explicárselo porque no lo van a entender. Que es que hay cosas que son solo de aquí. Nuestra vida fue amarga como yo. Como era, no me acuerdo. Un público educado. Cuando se tiene un público educado se tiene mucho a favor. ¿Quién hubiera pensado hace 30 años que estaríamos aquí sentados... ...bebiendo Chateau Diquén? Sí. Con suerte nos llegaba para una taza de té. Una taza de té frío, sin leche, ni azúcar, ni té. ¿Quién? Que se vayan. Estar sufriendo. ¡Híjole! ¿Quién puede salir mal? Perdónala. 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 Es dulce, es dejo el cielo, es una dama. Perdónala. 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 Seguro que aún ella te ama. Perdónala. Ahí estoy. Pasos. Perdónala. Perdónala. Gracias por ver el video